Queridos hermanos y hermanas, quisiera que en este mes oremos por los que huyen de su país. Habrá más que viven las personas forzadas a abandonar su tierra, huyendo de guerras o de la pobreza, se une muchas veces el sentimiento de desarraigo, de no saber a dónde se pertenece. Además, en algunos países de llegada, los migrantes son vistos con alarma, con miedo. Aparece entonces el fantasma de los muros, muros en la tierra, que separan a las familias y muros en el corazón. Los cristianos no podemos compartir esta mentalidad. El que acoge a un migrante acoge a Cristo. Debemos promover una cultura social y política que proteja los derechos y la dignidad del migrante, y que los promueva en sus posibilidades de desarrollo, y que los integre. Un migrante hay que acompañarlo, promoverlo e integrarlo. Oremos para que los migrantes que huyen de las guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!